Hola, ¿qué tal? Salud especial a todos nuestros amigos y fieles televidentes de programa al día como siempre acompañándoles todas las mañanas y para mí es un gusto presentarles esta sección de Estamos de Visita, la oportunidad para conocer un poco más a las personas que trabajan en beneficio de Florencia y el departamento de Caquetá. Por eso hoy me encuentro con alguien especial, diputado, pero también próximo nuevo presidente de la Asamblea del Departamento del Caquetá. Estamos hablando de William Sánchez Amaya, quien precisamente aceptó la invitación de al día para darnos a conocer un poco más de su vida personal, algunos secretos e intimidades que nos quiera contar en Estamos de Visita, diputado. Muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación y por también darnos a conocer a nuestros televidentes esa vida suya. Muchas gracias a usted Lorena y a todos los televidentes que siguen día a día este hermoso magazine, felicitarlos por tan buen programa y desearles muchos éxitos en los futuros años y que cada día se fortalezcan porque en el Caquetá se hacía mucha falta programas de entretenimiento y de cuestiones prácticas para la familia. Muchísimas gracias por esos deseos ahora sí a iniciar y a conocer un poco más de su vida personal. Iniciamos entonces conociendo el perfil. ¿Quién es William Sánchez Amaya? William Sánchez Amaya es un caqueteño, oriundo de Belén de los Andaquíes, hijo de Jesús María Sánchez Parrasi y Beatriz Amaya, mi padre que en paz descanse, mi madre aún vive, bachiller del Colegio Cervantes de Morelia, abogado de la Universidad Libre de Colombia, egresado en el año 1991 con varias especializaciones, con una maestría que cursamos en el esternado y en la vida pública me he desempeñado como asesor jurídico en el Congreso de la República al lado de Luis Fernando Almario. Posteriormente fui elegido alcalde de Belén de los Andaquíes para los años 95 al 97, salí de la alcaldía y como una bendición de Dios a los cinco días fui elegido personero de Florencia para el periodo 98 al 2000 y desde el año 2000 ejerzo como abogado litigante. Bueno, ahora sí vamos a conocer lo que lo hace orgulloso, ¿de qué se siente orgulloso en esta vida? Bueno, muchas cosas, lo primero es ganarle a la pobreza, me encanta mucho el FEIS porque en el FEIS hay unas frases filosóficas, el FEIS bien administrado y bien utilizado, creo que es una herramienta valiosa para la salud, para el enriquecimiento personal y ahí he encontrado una frase muy importante y es una de ellas es que la mejor forma de ganarle a la pobreza es el estudio. ¿Qué experiencia como esposo que ha sido lo más difícil? Yo he tenido dos hogares en mi vida, me casé con una compañera de la Universidad Libre, ella era es boyacense, con ella tengo mis dos hijos mayores, a quienes quiero mucho, a William David que está terminando en la Javeriana Administración de Empresa en Cali y mi hija Ángela Viviana que va en séptimo semestre de Medicina en la Juan N. Corpas en Bogotá, pero con la madre no pude vivir, no le gustó el caquetá, no le gustó el calor y no le gustó mi personalidad porque yo he sido un hombre muy humilde y como buen caqueteño he echado para adelante y era un cambio, o sea, no fue un problema personal ni familiar sino fue un problema cultural. Por fortuna al año más o menos de estar separado conozco una mujer, quien es mi compañera de 22 años del municipio de Albania, una mujer caqueteña, berraca, trabajadora y con ella hemos logrado batallar durante la vida. ¿Qué lo hace feliz a William? A mí me hace muy feliz poderle servir a la comunidad, yo soy un convencido que cada ser humano tenemos una misión en esta tierra, a mí me mandó a ser abogado y entonces y líder político y como abogado y como líder político siempre me gusta, me encanta servirle al prójimo. Ahora cualidades que resalta de su personalidad, ¿cuáles son esas cualidades? Primera el compromiso y la seriedad, yo soy un hombre de palabra, de carácter, tengo carácter para decirle la verdad que sea y soy un hombre que cuando dice sí es sí y cuando dice no es no, o sea, yo aprendí después de más de 20 años de experiencia en la vida pública a decir no, aprendí en un libro que se llama el alcalde gerente del bien común, que es mejor sonrojarse un minuto en la vida y no durar colorado toda la vida y por eso cuando veo que no puedo hacer un favor, soy honesto y le digo a las personas yo no puedo, algunos se molestan, otros me entienden pero es mejor. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de su vida, bueno estamos conociendo principalmente lo que le gusta, entonces vamos a conocer esos hobbies que tiene William, ¿cuáles son? Bueno, pues el principal hobby es la colección de monedas y la colección de billetes, ese es un hobby que lo heredé de mi padre, un humilde tramitador o tinterillo Belén de los Andaquíes, que como casi todo comerciante o oficinista encima del vidrio en el escritorio comenzó a meter billeticos, metía uno o dos y es muy común ver uno en el comercio sobre todo donde va uno que tiene 15 o 20 billeticos ahí, entonces desde niño yo admiraba y le preguntaba mucho a mi padre el origen de los billetes y él me decía son billetes antiguos que tengo en colección. Bueno, finalmente este mundo que nos ha compartido a todos nuestros residentes del programa al día lo hace totalmente feliz realizado o le falta algo a la vida de William. Sí, claro, el mayor deseo que tengo es el de todo padre de familia que es ver triunfar a sus hijos, verlos salir adelante, ya el próximo año si Dios me da vida, si Dios lo permite, tendré médica y tendré un administrador de empresas de la Javeriana y una médica de la Juan N. Corpas, pero mi hijo menor que apenas tiene 16 años y medio, William Andrés, se está preparando para estudiar ingeniería civil y ese sería el mayor logro de mi vida, ver a mis tres hijos profesionales y triunfando a la vida, pero triunfando a la vida no en lo económico sino con una labor social y sí que me siento orgulloso de que mi hija Ángela Viviana haya escogido la carrera que más beneficia y que demuestra nuestro servicio a la comunidad que es la medicina. Muchísimas gracias, diputado, por haber aceptado esta invitación, por contarnos un poco más de su vida personal. Les cuento también a nuestros televidentes que el próximo año tendremos también una nueva sección donde ustedes conocerán de pronto algunas preguntitas que tienen ustedes que hacerle de la parte de abogados, así que la invitación para que esté muy pendiente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación del día, diputado. Gracias a usted, Lorena, y a este magazine tan importante y decirles que desde el primero de enero estaremos ejerciendo como presidente de la Asamblea Departamental del Caquetá, que uno de mis compromisos es tener un espacio para la comunidad, es decir, que cualquier ciudadano va a poder llegar a la Asamblea cuando estemos sesionando y sin necesidad de pedir el uso de la palabra, simplemente anotándose con la secretaria van a tener los micrófonos abiertos porque queremos que sea una corporación de cara y para la comunidad. Muchísimas gracias, ahí estaba. Estamos de visita. La oportunidad para conocer un poco más de esa vida personal, hoy con el diputado William Stachez Amaya. Mientras tanto, sigamos con más en estudio. Esto fue Estamos de Visita.